Música Sociedad desde que se conoció este caso, Amalia Granata, manifestó su repudio. Fue una de las famosas que fijó su postura en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Lo que van a hacer en San Pedro es un parto y cuando nazca los médicos van a asesinar a un bebé de casi uno kilo, comentó en su momento en su cuenta de Twitter. Lo que van a hacer en San Pedro es un parto y cuando nazca los médicos van a asesinar a un bebé de casi un kilogramo que va a nacer con vida. Somos en Horacomo Sociedad, Tristeza y lo que nos convertimos. Su mamá, tiene 12 años había sido violada por un vecino de 60, tras un duro debate donde intervino hasta el gobernador de la provincia de Jujuy, se decidió interrumpir el embarazo. Miramas, Jujuy, murió la beba que la nena de 12 años violada tuvo por cesárea la beba que iba a ser dada en adopción nació con 700 gramos. Durante cinco días estuvo internada. Finalmente se conoció que la pequeña falleció y estallaron las redes. Punto. La periodista y militante Provida no tardó en hacer un nuevo descargo. No te mereces este mundo lleno de odio, escribió. ¡Gracias!